Saludos gente linda, gente buena, gente señaladora, bienvenidos a otro episodio más de 365 días con Chris, mi gente ¿Y de qué venimos a hablar hoy? ¿Qué tengo en mi portafolio de inversiones? ¿Verdad? ¿Qué acciones? ¿Qué ETF? ¿Qué fondos mutuos tengo en mi portafolio? También vamos a hablar ¿Cuáles son los ganadores? ¿Cuáles son los perdedores de mi portafolio? Y por último, ¿Cuánto ingreso pasivo recibo de este portafolio de 10 mil dólares? Sí, mi gente, como escucharon bien, llegué ya a los 10 mil dólares Y si es la primera vez que nos ve, mi gente, mi nombre es Christian Aquí hablamos de cómo invertir, ¿verdad? Con un ingreso bajito Y cómo podemos crear portafolios de inversiones que nos produzca ingreso pasivo, ¿verdad? Para cuando lleguemos a la edad de oro Así que dale me gusta, suscríbete al canal y cómense, mi gente ¿Qué tengo en mi portafolio? En estos momentos tengo 12 acciones en este portafolio Tengo 3 ETF y 2 fondos mutuos Y vamos a compartir cuáles son Número 1 en las acciones Tengo a Apple Tengo a Costco Tengo a JPM JPMorgan Tengo a Coca-Cola Tengo a Lowe's Tengo a McDonald's ¿Ok? McDonald's Tengo Realty Income Tengo a Starbucks también Visa, ¿verdad? Tengo a Waste Management Tengo a Walmart Y también tengo a XOM Que es ExxonMobil Esas son las acciones que tengo Establemente tengo 12 de ellas Ahora, ETF ¿Cuál ETF tengo? Mi gente, tengo a Jepi Tengo a Jepi ¿Verdad? Tengo a D-G-R-O D-G-R-O Como saben, hice un video también de él Y me fascina este ETF Y el papá de los pollitos S-C-H-D Tengo esos 3 ETF hasta el momento Estas son las cuentas Estas son los ETF Y las acciones que tengo En el portafolio de Charles Schwab No estoy contando lo que tengo en Fidelity ¿Y qué fondos mutuos tengo, mi gente? En este momento Tengo dos Y el primero es SWPPX ¿Y cuál es este? Este es prácticamente El S&P 500 de Charles Schwab SWTSX Este es el Total Stock Market De Charles Schwab Mi gente Y eso es lo que tengo hasta el momento ¿Ok? Como pueden ver Tengo una combinación De compañías que me pagan dividiendo ETFs que me pagan dividiendo Pero también tengo Fondos mutuos Y el ETF de D-G-R-O Que es más crecimiento ¿Ok? Que compañías como Apple es crecimiento Visa es crecimiento Costco es crecimiento No es tanto en divido Entonces tengo una combinación de dos ¿Por qué? Porque realmente tengo 33 años Y yo sé que me Y yo pienso retirarme En los próximos 20, 30 años O tengo Tengo tiempo para Para invertir en los dos ¿Ok? Es un libro que recomiendo Dividend Grow Machine Que lo tengo aquí Gracias a ese libro Me enseñó que La combinación perfecta es Dividendos y crecimiento ¿Ok? Eso fue lo que tengo En mi portafolio Preguntas que le hago a ustedes ¿Tienes alguna de estas acciones? ¿Tienes alguna de estos ETFs? ¿Cuáles tienes tú En tu portafolio? Escríbeme en los comentarios Dale Suscríbete al canal Dale Mi gente Que tengo que llegar Al millón de seguidores Tengo que llegar Al millón de seguidores ¿Cuáles son los ganadores? ¿Cuáles son los perdedores De mi portafolio? Vamos a empezar Con los perdedores ¿Ok? Y número uno Nada más ni nada menos ¿Qué es Realty Incon? Con Realty Incon Estoy perdiendo 155 dólares Este me dolió bastante Me está doliendo todavía Lleva tiempo bajando Y creo que no va a subir Hasta que la La tasa de interés Baje un poco ¿Ok? Número dos Tengo Starbucks He perdido 18 dólares Con Starbucks Este me dolió que hice De Starbucks Está cayendo Esta acción Esta compañía Pero vamos a seguir Comprando más de ella ¿Ok? Lowe's Sí, increíble lo que es cierto Un Dividend King Estoy perdiendo 6 dólares Con Lowe's McDonald's Estoy perdiendo 5 dólares ¿Ok? Coca-Cola Estoy perdiendo 3.65 Visa 3.56 Costco 1.99 Apple 1.61 Y Waste Management 2 centavos Lo voy a poner aquí En la pantalla Para que puedan ver En total Estoy perdiendo 186 dólares Con 68 Y Cristian ¿Qué vas a hacer Con esa pérdida? ¿Vas a vender? Tú estás loco Estás botando dinero No sabes lo que estás haciendo Puede ser Pero esto es un experimento Que estoy haciendo ¿Ok? Qué manera inteligente De hacer este experimento Con tu futuro Pero como pudieron ver Estas acciones Estás por el piso Ahora Vamos a ver Cuáles han sido Mis ganadores En el portafolio Y van a notar una diferencia Entre los perdedores Y los ganadores Van a notar algo ¿Ok? Bueno mi gente Y cuáles son los ganadores De mi portafolio Pero empezamos con Tres acciones Que están arriba Son ganadores La primera es JPM JP Morgan Estoy ganándome 1 dólar y 72 centavos Número 2 Walmart WMT Me estoy ganando 41 centavos De Walmart ¿What? O sea La ganancia es como que Nada Y la tercera es Exxon Mobile De XOM Y he ganado 8 dólares con 84 centavos Esto está bien Ahora vamos a los ETF DGRO Está arriba Me estoy ganando 7 dólares con 5 centavos Con JP estoy arriba 26 dólares con 63 centavos Y por último El rey de los ETF SSHD Estoy arriba 289 dólares Con 24 centavos ¿Están notando ya la diferencia? ¿O no? Entonces los fondos mutuos SWTSX ¿Verdad? El total stock market He ganado 37 dólares Pero el S&P 500 Que es el De Charger ¿Verdad? ¿Cuál es? Es SWPPX Estoy arriba 263 dólares Mi gente Con mis ganadores Tengo un total De 630 dólares Más o menos ¿Verdad? Que me he ganado Esto sin contar Los dividendos Esto es el crecimiento De las acciones ¿Qué notaron? ¿Cuál fue la gran diferencia? Escribanme en los comentarios ¿Ok? Dale Voy a esperar por ustedes Para que me escriban En ese comentario Y si no te has suscribido Suscríbete al canal La gran diferencia Mi gente Es la diversificación Prácticamente Solamente Tengo 12 acciones Y solamente Tengo 3 arriba O sea Las otras son pérdidas Pero En los ETF Y en los fondos mutuos Como son diversificados He podido ganar Ahora mi gente Número 3 ¿Qué me ha pagado Este portafolio? ¿Cuántos dineritos Me ha entrado? ¿Cuánto me ha producido Estos 10 mil dólares? Este año Me va a pagar Mi gente Este 2024 Me va a pagar 335 Con 80 335 Con 80 Centavos Para un Averaje mensual ¿Verdad? Una mensualidad De 27 dólares Con 98 Centavos Por fin Puedo Puedo echar Legación en el carro Eso me falta Mucho para retirarme Ahora Si yo no toco Este portafolio Lo dejo así Como está ¿Cuánto dinerito Me podría dar En 20 25 Mi gente 342 dólares ¿Ok? Vemos una diferencia Ahí ¿Ok? Y La mensualidad Subiría 28 dólares Con 51 Centavos Recuerden Estos números Son a través De Charge Que te dan Un estimado Más o menos Esto no es 100% Garantizado Y recuerden Cada vez que vaya Entrando mi dividendo Va aumentando Este income Este ingreso pasivo ¿Ok? Y esto realmente Es ingreso pasivo Mi gente Muchas veces Estamos tan enfocados Y estamos buscando La manera más fácil De hacer dinero Y yo creo que Más fácil Que esto No lo hay Porque si puedes Hacer dinero Con las bienes raíces Puedes hacer dinero En tu negocio Pero eso es Estás trabajando Para eso Esto Tú compras Un pedacito De la compañía Y ellos te dan Recompensan Siempre y cuando Ellos no quieran Eliminar Porque lo pueden Eliminar el dividendo Y lo pueden cortar Este portafolio Ahora mismo Según Dividend Tracker Es de 2.61% Yo sé que Para hacer un portafolio Dividendo Es un poco bajito Pero me siento cómodo Porque cuando Tenemos un portafolio Que tiene el dividendo Muy alto Se queda estable O incluso baja De valor O sea Al yo tener Este dividendo De 2% 2.61% Mi portafolio Se supone Que tenga crecimiento Bueno Y ahora Quiero compartir Con ustedes Para los que se quedaron Hasta el final Cuánto dinerito Cada portafolio Cómo han trabajado Estos portafolios Subo Empieza con el individual El individual Ha ganado 163 dólares Para un total De 9.49% En el individual En la cuenta de retiro Ha ganado 466 dólares Para un total De 11% Este portafolio ¿Y qué tengo yo En el ROT Que no tengo En el individual? Víjense El S&P 500 Fondos Mutual ETF Para que ustedes vean La gran diferencia Cuando juntamos Los dos portafolios Porque Chowchua Nos permite juntar Los dos portafolios Pueden ver Que gané 437 dólares Y un retorno En general De 10.57% Me siento bien contento De este portafolio Este es el comienzo Sí que sé Que es un portafolio Pequeño Pero mi gente Lo que quiero Es que ustedes Puedan ver Cómo yo De la nada He creado Este portafolio Porque muchas veces Vemos estos portafolios En las redes sociales 500 mil Después de 20-30 años ¿Qué es un portafolio? ¿Qué es un portafolio? Ya le dije Ya le dije uno Ahora voy a dar el segundo El segundo product tip Que tengo para ustedes Es mi gente Coger 100 dólares 50 dólares Y ponerlo en esa cuenta Y no invertir ¿Por qué? Porque vas a ser Un fondo de emergencias Para las acciones Cuando la bolsa de valor Está en el piso Ahí es que tú vas a aprovechar Y comprar Por ejemplo Lo que yo estoy haciendo Ahora mismo Este Con la compañía de Starbucks Estoy comprando A buen precio Y así Mi retorno Va a ser más grande ¿Cuál es tu opinión Sobre mi portafolio de inversiones? Mi gente Escribe en los comentarios Y como siempre digo Todos mis videos Una vida sin sueños Es una vida muerta Así que tenemos que empezar A soñar Para vivir